Quiero en el final recalcar algo de lo que dije al comienzo. Lo que sucedió en el Congreso el martes y el miércoles. Hubo un proyecto, hubo una decisión de todos de sacar un proyecto para enmendar el tema del 2x1 que había que enmendarlo y demás. Se votó por unanimidad después de generar acuerdos. Había ocho proyectos distintos, no es que había uno solo. Había ocho. Se los discutió, se los modificó, la diferencia enriquece, se los votó en dos días. Un poco a propósito de lo que decía Cacho Castaña, ¿usted se imagina si esa misma energía se pusiera para otras? No, 80.000 cosas, 10 cosas que la Argentina necesita, la educación, la salud, la seguridad social. ¿Usted se imagina lo que sería este país, nuestro país, si la dirigencia política actuara como actuó el martes y el miércoles? Sería el país del mañana mejor, que todos soñamos, queremos y necesitamos. Hasta el próximo jueves, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!